hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo y como veis no estoy en mi habitación y estoy en la habitación de Andrea Compton estoy encantada de estar en este canal canal que llevo viendo mucho tiempo y estoy feliz de estar aquí Andrea por fin si es verdad es verdad que llevamos hablando ciertamente como 7 años de esto 3 años 7 años toda una vida y vamos a hacer un vídeo que me gusta mucho desde que lo vi que se llama hay como era box of rice y consiste en Andrea muestralo ahí aquí tenemos unas cajas con varios números que pues tendremos que seleccionar y bueno imaginaos vale uno selecciona una caja la abre y lo que hay adentro tiene que decirle al otro vale o sea por ejemplo una caca pero yo puedo mentir o puedo decir la verdad de eso se trata de decir la menta la verdad o la mentira y que el otro me cace eso es explícalo tú mejor si quieres no puedo básicamente es eso empezamos es que eso lo hago yo es que no soy capaz de empezar si no hago así te lo juro pues empieza tú que es tu canal que si es tu canal empieza tú chicos me da muy mal mentir vale vale mira este es esto es el presupuesto que tenemos para este vídeo vamos a separarlo con este cartón dios santo que nervios hoy voy a coger la cajita número pues mi número favorito que es el 4 que escucharme entonces entonces nada no sé lo mejor así para que tuviera mi cara vale venga así es y no cuidado que te va a pasar ay ay cuidado no que hago va pero mira me voy a parar porque cierro los ojos no se me he puesto nerviosa vale pues hay papel de váter me tapa la cara la gente tiene que jugar vale vale papel de váter con manchado con un líquido verde amarillo de kiwi a ver creo que estás mintiendo si estás mintiendo o sea huele a algo que reconozco pero creo que estás mintiendo has mentido no no hombre que que puedo decir de esto porque no vale a ser mocos huele a kiwi o a melón o yo que sé ay ay que es ay yo creo que es ambientador ay no yo sé lo que es lo que se pone en el váter si no no sé he dicho la verdad cartones a un euro mira ahora lo que tenemos que hacer es que tú lo abre así entonces yo no miro tampoco y la gente ve si tú estás mintiendo o no y así pueden participar también vale pero pero vale tú lo abres aquí atrás y así la gente dice andrea está mintiendo vale elige cajita tú agarras esto que mi número favorito que es el 3 andrea mira su carita está abriendo en la caja no mires hay que tenerlo nooo yo no miro es me quieres mirar en la cara es una varita de harry potter vale con una cebolla jajaja y esta no real si no tal cual no hay no hay o sea esto se sigue como eso sea una varita de harry potter con algo que no es una cebolla o algo una varita de harry potter con una cebolla no estoy mintiendo si si estoy mintiendo hola no sé aquí pone no no es que esto es un palo es un palo y esto es un ajo y aquí pone pocima gallega palo de canela mas ajo y esto es de canela no lo entiendo a ver todas estas cosas lo ha fabricado mi compañera de piso entonces no entiendo Inés por qué lo has hecho muy bien eh lo he hecho muy bien no sé me he puesto muy nerviosa yo cojo nada más y nada menos que el número 1 una caja muy grande es que mira chicos yo necesitaba ganar en mi canal y he dicho a andrea contó me va a ganar y he dicho tengo que decir la verdad dos veces porque es lo que se me da bien mentir se me da muy mal hay que jugar ahora me toca a mí la 2 mirad su carita lo que tengo aquí son cuatro corazones con un paquete de cerillas real real y hay que cuatro corazones y un paquete de cerillas lo haces muy bien porque yo creo que no por estadísticas mías siguen mentidos has ganado con todas las la ley porque aquí hay cuatro corazones realmente o sea hay cuatro corazones con un paquete de tabaco vamos a hacer una cosa voy a coger la última de todas ya he ganado pero la última atención mirad el color la caza es negra si andrea contó gana esta partida es la ganadora absoluta quiere que yo gane y no voy a ganar a ver la cabeza de una muñeca dentro de una funda de gafas marca funda negra lo de las gafas seguramente sea real pero lo de la cabeza no lo puedo entender no lo puedes entender o sea no no yo creo que miente voy a creer ay no ha mentido ha mentido lo ha hecho apuesta me ha dejado ganar no vale reclamación tenéis que decir que lo he hecho mejor tú has ganado pero yo he mentido porque quería jugar porque mentir es más divertido te pone así como la tensión alta tú sabías que iba a mentir todo el rato es que no sabía yo creo que hemos ganado los dos sí ya está maravillosos hay que hacer una revancha con muchas más cajas y así nunca hay estadística sabes a qué me refiero si es eso es lo que hay que hacer vale pues la gente que comente que le dé al like y si llega a 10.000 likes pues de repente hacemos una segunda parte de like niños ya muchas gracias por venir a mi canal suscribiros a mi canal y suscribiros al canal de andrea contó si no estáis suscritos que lo dudo mucho y seguirnos con nuestras redes sociales nos despedimos andrea un besito hui